En la costa, sierra y selva, en nuestro Perú, unidos para recibir a los jovencitos del estilo G, siempre adelante, deseos, deseos, claro de sí. ¡Así se baila! ¡Y un saludo para la señora Elmira Peinado y Ángel Palomino, Restaurante Jocelyn! El licor que tomo, me desahoga el dolor y la traición que me hiciste, no fuiste sincera, solo tú te burlabas y jugabas con mi cariño. Me ocasionaste, una herida irreparable, destrozándome el corazón, y dejándome en llanto y dolor, que será de mí, hoy que todo acabó, sin ti yo moriré. Solo por ti, antropomano, ya no puedo más con este dolor, amorcito a mí. ¡Ya no sufras! ¡Sóximo Verde! ¡Por Guánico! ¡Oh, oh, oh! El licor que tomó, me desahoga el dolor y la traición que me hiciste No fuiste sincera, solo tú te burlabas y jugabas con mi cariño Me ocasionaste una herida irreparable, destrozándome el corazón Y dejándome en llanto y dolor, que será de mí, hoy que todo acabó Sin ti yo no iré No quiero consejos, solo quiero tomar Para poder calmar la herida que me dejó ese mal amor No quiero consejos, solo quiero tomar Para poder calmar la herida que me dejó ese mal amor Y un saludo para todas las radifizoras del Perú Para nuestros amigos de Radio 14, Cornelio, Marte Arena y Señora, en Puerto Maldonado ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Compáñate a mis funciones! ¡David Román! ¡Gózalo! 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 ¡